...una reunión, porque Ciudadanos tiene que hacer una consulta a su directiva para valorar su margen de maniobra. Así que eso es todo lo que podemos decir, que de momento el diálogo se irá abierto y seguiremos trabajando. Gracias por estar aquí. ¿Pero en qué punto está el diálogo? ¿En qué punto es el problema para que no se llegue al acuerdo? Pues de momento el problema que ha surgido, pues como partido, porque hay unas directrices que vamos a intentar que ponerlas, llevarlas, devolverlas al sitio donde han venido para que valoren la situación de la ciudad y del momento en el que estamos y por eso les hemos invitado a que... ¿Esa directriz es en este caso del Partido de Ciudadanos en el que necesitan consultar con ustedes? Sí, necesitan hacer una consulta para cambiar esa directriz o para intentar valorar la situación en la que estamos y volver a reunirles. Entonces el resto de fuerzas lo tienen claro. ¿En principio sí? ¿Qué es? Un acuerdo con ellos. ¿Con qué partido como principal? En principio trabajar. No se ha decidido nada porque estamos en pleno diálogo y cuando se decida algo pues no sabréis todos. ¿Esa consulta que tiene que hacer Ciudadanos sobre qué tema en concreto es? Bueno, ellos han manifestado que para poder gobernar tienen que liderar. Entonces, bueno, pues queremos sacar un líder común entre todos y esa directriz pues en principio es la que está poniendo, en la que nos está marcando el ritmo. Entonces hemos propuesto pues devolver esa directriz al partido y que valoren la situación y volver a reunirnos. ¿Y para cuándo? Me reitero, pues lo antes posible. Nos han comunicado que mañana mismo ya nos dirían lo que fuera. O sea, Ciudadanos, que si entiendo bien el tema, es que tiene que consultar si puede apoyar a un grupo para gobernar aunque no gobierne él. Aunque no gobierne ellos. Efectivamente. ¿Que en este caso sería el grupo al PSOE o qué sé yo? No, no hemos hablado todavía de... no. Todavía no hemos consensuado, ni hemos dialogado, ni hemos debatido sobre ese punto. Pero en este caso la parte de Ciudadanos sí que está dispuesta a consultar con su... Sí, claro. ...la dirección autonómica o nacional para ver que... Sí, claro. Sí, sí. Ellos mismos lo han manifestado, que mañana mismo lo comentarán con su partido y nos dirán lo que sean, en cuanto lo sepan. En cuanto a ideas, ¿no hay entonces tantas discrepancias? No, no hay muchas discrepancias. Estamos todos de acuerdo que hay unos puntos en los programas que pueden ser puntos comunes para poder hacer un trabajo conjunto. ¿Hasta cuándo os dais de plazo? No hemos hablado de plazo. De momento mañana es... es que pasará mañana, ¿no? Así que de momento no hemos hablado de plazo final. Así que sabemos que el día 13 pues tiene que haber una persona que encabice todo esto y que estamos... tenemos que dialogar para que se pueda producir. Ojalá. Y Ciudadanos, lo que nos ha aportado de Ciudadanos, ¿qué posibilidad es de que desde Madrid o desde Barcelona le digan que puede romper esa premisa? Pues yo no te puedo contestar a eso. Te tendría que contestar a quien le compete. Pues Marta Antonio, no sé si lo puedes contestar a esa pregunta. ¿Quién es el portavoz que está haciendo su trabajo extraordinariamente? Una valoración general, además de la reunión. ¿Pero que ese valor, no, como tal, ya un poco... ¿la fecha de cómo ha ido? ¿Esperabéis más, menos? Bueno, desde Trato Ciudadanos, porque mis compañeros no sé lo que opinarán, supongo que cada uno luego sacará sus propias valoraciones. Desde Trato Ciudadanos seguimos insistiendo en la idea de lo común, en la idea de que esto tiene que ser un grupo de trabajo donde haya una piña para poder cambiar la gobernabilidad del ayuntamiento de lado y que esto sea efectivo. Y vamos a seguir por la labor y vamos a seguir trabajando para que esto sea posible. Y más compañeros, pues sostenerán que decir ellos, valoraciones personales. ¿La elección del portavoz del grupo en el día de hoy tiene algo que ver con...? No, simplemente vamos a recibir a los medios que han estado aquí y que también han estado en su trabajo y, bueno, aleatoriamente se ha detido yo, no por nada, sino porque... no sé, porque sí. Porque me ha tocado.